Marca Telechea, si Amado, de parrama hombre, la pelota venía para Vega, no se la pueden sacar Amado Acá viene el faro, levantó el centro, le va a buscar triunfo, llegó Hernández, uy Hernández penal, clarísimo el penal Clarísimo el penal y lo miro a Carreño, el tabernero inglés no quiere ni mirar, mira para la tribuna No puede creer que puso a Diego Hernández para solucionarle el partido y se lo complicó Increíble, bueno, todo lo bueno que hace Amado para su equipo es sensacional Este triunfo ha sido querendón en el partido, fue a buscar una pelota, se metía en el área Lo cruzó Diego Hernández de manera inexplicable dentro del área, que tonto penal comete Diego Totalmente, por más que pisaba el borde del área grande, lo derriba Hernández Una pelota que no tenía mayor peligro, pero de cualquier manera bien ubicado Le dan González, pita el penal, nada para decirle Penal para Fénix, a las 8 y 22 de la noche, a los 16 minutos y fracción de este segundo tiempo La visita puede ponerse en ventaja, aquí en el parque Alfredo Víctor Viera Ya está acomodando la pelota Gonzalo Vega, que fue el autor de penal aquella noche en el campeón del siglo Acomoda Gonzalo la pelota, después de dar un par de zapatazos, dos o tres, parece que está zapateando Ahí taconeando a la altura del punto penal Ahí coloca Vega Yudan González observa el punto penal Y también se retira a decirle a los futbolistas que no atraviesen la línea grande Porque si no va a tener que hacerlo ejecutar de vuelta el número 18 Se para en el corazón del área, ahí, extendiendo su brazo derecho Haciéndole señas, mandámela acá arriba Le dice el guardameta, Mauro Silveira El mano a mano es Vega contra Silveira La carrera de Vega perfilado para entrarle con pierna diestra Acá viene Gonzalo, carrerita, se frena, tiró ¡Gol! ¡Gol! De Fénix, de Fénix que a esta hora de la noche es puntero del torneo Clausura, no le hacen goles y convierte de a uno Uno a cero, le ganó a Peñarol en la primera fecha Uno a cero, le ganó a Torque en la segunda Uno a cero, le va ganando parcialmente a Wanders A los 17 minutos del segundo tiempo terminará así el partido Otra vez Gonzalo Vega desde el punto penal Fénix uno, Wanders cero Brillante ejecución de Vega Del palo izquierdo Del golkeeper Silveira Nada pudo hacer por más que se estima fuerte, potente, bien colocado Gana Fénix acá en Elviera Y ahora doble desgaste para el equipo de Carreño Hábitat, hacemos la vida más fácil 9-9 a esta hora y todavía queda Acá viene Acosta, tocó para Maná Maná va de la punta al medio Tiz de la varilla al medio Tocó hacia atrás Entregando para la posición de Telechiga Lo marcan a Telechiga, salió bien Tocó con Acosta, va a levantar el centro Atención, viene para acá, trae el cabezazo de Ferreira La pegó en el poste, está gol Gol Posición adelantada Convertía a Wanders a través de Ferreira Pero el segundo asistente Está levantando la banderita del señor Héctor Portillo Invalidando la acción El que tendrá el veredicto final Será el VAR Allí están Diego Rimeiro y Pablo Llarena Lo cierto es que el segundo asistente Ha invalidado la acción Cuando convertía contra la tribuna Chifle Barrios El equipo dueño de casa Después que pegaba En el poste derecho de Riquena Que se estiraba y no llegaba en el rebote El propio Nicolás Ferreira La empujaba De todas maneras Lo invalidó Portillo Hay que esperar la decisión El fallo final del VAR Mira lentamente a León González Y a mí me deja dudas No, no Gustavo Sí No, no No te deja dudas Está perfecto Es gol No veo offside por ningún lado En la primera incidencia No me pareció Ajá, no, no Te pareció bien En la segunda Me queda dudas Pero bueno Vos lo tenés ahí ¿Quién cabeció Guille? Cabeció en un hombre De Wander ¿Quién hizo el gol? Ferreira Ferreira Apúntelo La verdad A ver qué va a decir el árbitro Todavía está hablando con el VAR El VAR de Oriental Vallejo Usted Lo veo muy convencido En su decisión Sí, no Pero es que lo vio primero bien Gustavo Y después Viendo la reiteración Carlos Morales Ya se había equivocado En aquella jugada Donde casi es gol de Fénix Y no era offside En el primer tiempo Y ahora también Son dos errores gruesos Portillo Eh, perdón, perdón Morales es el de hoy de tarde Exacto Héctor Portillo Bien Gustavo Bueno Sigue hablando Leodán Leodán no tiene que ver ningún monitor Acá porque esto es Las líneas que se trazan Desde el VAR Y después del trazado de líneas Bueno Dirá Diego Ribeiro A Leodán González Mirá que Portillo tuvo razón O mirá que Portillo se equivocó Acá están todos Prestos a gritar el gol Acá tiene unas ganas bárbaras El hincha de Wander De poder desahogarse Se viene un cambio En el equipo de Fénix ¿No Lalo? Sí, se viene una variante Ya te digo quién es Porque estoy acá En la otra punta de la cancha Cuando levanten el cartelito Ya te digo ¿Con qué acción? Bueno Si fue offside Fue una hormiga Y si es una hormiga Estamos totalmente mal Otra vez cayendo De errores De hormigas Sino de elefantes Realmente Penoso El tema Que aún No hay decisión Camina de un lado A otro Llevándose la mano Al oído O le dan González Y que cuanto más Pasa el tiempo Más dudas General de que fue Gol lícito Vos sabés que yo Sobre esto que dice Clavijo discrepo Las hormigas En las posiciones Adelantadas Para mí cuentan Donde no hay que buscar Hormigas son En las infracciones Pero la tecnología Llegó para quedarse Si está adelantado Está adelantado Y se acabó La ley está para cumplirse Entonces cambian el verso De que el VAR llegó Para ver elefantes Y no hormigas Estamos mirando hormigas El otro día El gol anulado A Nubio Fue una hormiga El codo Cuando el reglamento Dice que antebrazo Por favor Si a River También le anularon Un gol igual A quien A River Si En la fecha anterior También En la fecha anterior Hemos tenido Errores puntuales Que terminan Siendo graves Que cambian la historia Buena atención Va a venir En cualquier momento Ya está recibiendo Leodan Alguna indicación Se aleja De los jugadores En cualquier momento Va a ser la seña A ver si señan Al medio O el saque de arco Pero por qué Le invitan a ver la jugada Que vea la jugada Que le invitan A ver la jugada No, no Pero no tiene nada Que ser La demora Si acá son las líneas Clavijo Acá son las líneas Las líneas Son un desastre Bueno Esa es otra historia Este sistema Que tiene Que implantó ahora Con Media Pro Es un desastre Y genera Este tipo de cosas Si La verdad que Parece demorarse Demasiado Porque si esto Es tecnología La tecnología No puede ser tan lenta En fin Esto es lo que Deja un manto De dudas Lo vamos a ver En el mundial Vas a ver Que en el mundial Digo yo Van a meter dos líneas Pero en milésimas De segundo Entonces acá está el tema No se puede demorar No se puede demorar Todo esto La tecnología Si es tecnológico Y no es el ojo humano ¿Cómo se demora tanto? Venlo siglo XXI Viejo ¿No viste los misiles Que están mandando Los chinos Los taiwaneses? Te la pongo acá Y se la ponen ahí En la orilla Claro Ahí Dice ¿Dónde? Acá A dos metros En la orillita Se lo mandan Ahí Viste Te advierto Acá va a venir Si se equivoca ¡Gol! Gol de Wander Gol de Wander Gol de Wander Lo grita el bohemio Nicolás Ferreira Autor de la conquista Y pone el empate En el segundo tiempo Ahora tenemos 26 minutos Hacenos cuántos minutos Fue este gol Y después de trazar la línea Que la línea la fueron a buscar Miren no se donde Parece que la trajeron Desde Rusia Desde Ucrania No se donde Trajeron la línea Las pusieron Donde debían Y valió el gol De Nicolás Ferreira Portillo quedó petrificado Del otro lado Como preguntándose ¿Para qué estoy? Pero bueno Es el fútbol moderno Cambio en Fénix Empata Wander Divino el partido La dijo Algo más para decir No se cuantos minutos pasaron Realmente ya me olvido Esta de la jugada Pero realmente Lo de Ferreira Fue fantástico Llegó hasta el fondo Metió el cabezazo Y la pelota después En el rebote La mete adentro En una segunda distancia El empate Es justo Por lo que hizo Wander En el primer tiempo Y por la verticalidad Que tuvo Fénix Para poder llegar A abrir el marcador De tiro penal Uno a uno Y todo como acoso Si pienso Hábitat Hábitat Hacemos la vida Más fácil Tiene más en la deudas Gol de Wander El partido en victoria parcial Y le da casi casi La victoria del bohemio Hábitat Hacemos la vida Más fácil Por y la doce Para crecer Gracias por ver el video.